Capítulo 5 El botín de los cuervos Amicia Vale, está todo en el lado La cinemática esto hay que decir que es tan chula, se ven muy bonitos A ver, dentro de lo que cabe, en plan, el tema de la niebla Está muy chula y además con el agua y tal, crea un buen ambiente Me mola Y además que es cinemática de juego O sea, prácticamente los gráficos es exactamente igual que tiene el gameplay, ¿sabes? No es como otros juegos, como por ejemplo No sé, ahora mismo no lo tengo en ninguno en mente Pero que tú ve las cinemáticas y dices, hostia, que pedazo de juego Luego veas el gameplay en plan, pues bueno El wow, por ejemplo, hostia, joder, nunca me hubiera dicho tal cual Al wow le pasa eso Veo cinemáticas, hostia, que pasada, voy a jugar al wow Pone a jugar al wow en plan ¿Qué tiene en la sangre? Hay una historia vieja, contiene de la prima macula El alchemist dijo que fue la primera corrupción Y que se viaja silenamente en el sangre de ciertas familias Pero algo sucedió El gran rompimiento Y la macula se creó En el sangre de Hugo Pero, ¿qué va a hacer con él? La macula cuida por ni bueno ni malo Se evoluciona con su hostia Lo cambió las cosas El mundo Sabes, tu madre y Laurentiis Estaban tratando de ayudar a tu hermano Pero han fallecido Pues sí, fracazaron No Creo que solo salieron de tiempo Esa es la rana que te estoy escuchando Los sapinos Ay, mira, mira, mira Hostia, mira el cuello, tú La corrupción Claro, nunca se lo ha visto, supongo Sigue el acueducto Que chalado Pues sí, se aleja bastante, la verdad Hugo, no vayas tan rápido Que chalado El acueducto La de años que tienen, tú Aquí hay, bueno, aquí hay uno, me parece En Mérida, Cáceres Aquí hay uno En Mérida, digas Hugo, ¿dónde vas? Hugo, ya me está empezando a tocar ahí los culebrines Hugo, ¿dónde estás? ¿Dónde está ese culo rata? ¡Hostias! Eh, sí, se cae en el acueducto de Segovia Pero coño Como que habrá aquí Puto acueducto De hecho hay bastantes Obviamente hay algunos mucho mejores que otros Conservados y tal Pero coño Creo que aquí en España El más conocido es el de El de Segovia Y luego tenemos aquí otro en Extremadura Que es el de Mérida Que se ve que estaba en plan En Badajoz Sé que no Pero, Oslo Oslo Mira el trebuchet Qué guapo Dios Sí Cruzo del campo de batalla Qué guapo, tío Bueno, para la gente que no lo sepa Antiguamente las catapultas Pues Pues bueno Eran catapultas Pero también existían los trebuchet ¿Vale? ¿Tienes que Pasar en ellos? Sé, Hugo ¡Hala! Hacemos cabalos, tú Uf, qué mal de esto Me ha dejado, ¿no? ¿Crees que estemos enfermos, hombre? Qué pena, ¿verdad? Dice, ¿crees que les hacemos daño? Claro, estamos pisando en los cuerpos Dice, ¿crees que les hacemos daño? ¿Qué es esto, verdad? Eso, mira para adelante Nada más que hago mira para el suelo, tío Bueno, la vida es rara La vida es rara más que estoy asimilando para el suelo Bueno, voy con mis cosas pensando Pero mirando al suelo ¡Hala, hala, hala! Ya he visto el camino, ¿vale? No, este no es, este no es Este ¡Bruja! ¡Hereje! Vale, ya he visto el siguiente camino ¡Ahora! Lucas, dale vida Supongo que vendrá detrás, ¿no? No tendría que pararme ¡Hostias! ¡Hala! En el sacador, qué fuerte ¿Dónde dejaba poner ese? Ah, esos son palos Nada Ah, coño que es aquí Vale, vale, vale ¡Lol! Sí, vamos a utilizar el trebuchet ¡Qué guapo! Ah, repetidamente Muchas veces Bravo, me canso el dedo ¡Vamos, venga, a tope! ¡A tope! La Q Ah, va a tener que cruzar para arriba Ah, espérate Espérate ¿No puede soltar esta mierda? ¿Eso qué es? No me vas a hacer nada Ah, vale Ya es que Tiene que quedar los putos botones Vale, tengo que encender esa mierda ¡Wingardium Leviosa! ¡Vale, amigo! ¡Vale, vida! ¡Que eso se apaga! Digo, no me dejaban soltar el botón Vamos, Lucas Ahora, como eso va a estar ardiendo Pues... Eso es pero, ¿verdad? Venga, sí, sí Lucas, ahora sí, venga A tope Ah, no tengo que dar la ley Vale Ya pude un plin más rápido, ¿sabes? ¡Enciéndelo, amigo! Antes que quede tanto, Lucas Que más que... Espérate Dame el palito, venga Bueno, tenemos que ir hacia allí Sí, solo que... Fíjate, ¿eh? Fíjate realmente Qué bonito Pero a la vez que... No sé Qué tenebroso, ¿verdad? Está guay Está muy bien hecho, tío Lucas, ven aquí Ahora... Ah, mira que salado tú Parezco una mamá Sí Puedes apagar los forales de los enemigos Y disparas con la onda Ahora ¿Puedo pasar ahora? Sí, ¿no? Tengo que decir que he gastado una sin querer de fuego, ¿vale? Pero bueno ¡Oh, mira! Qué guapo el... En la torre, tú La torre de asedio ¿Qué? No Ya está, mira, ¿ves? Mira acá, amigo Si te voy a quitar la mierda esa Ahí va, ahí va, ahí Vuelve, vuelve, vuelve ¿Dónde me ibas tú sin casco? He flipado Sniper Vale, pues ya podemos ir pasando ¿Dónde se has rotado tú? No veas tú Todo lo que tienes aquí montado ¿Eso qué es? Ah, más piedras No tengo más ¿Puedo crear más de estas? No, me falta... Eso es aceite No sé qué es eso No pasa nada A ver... No puedo construir nada No, no puedo hacer esto Meter nada de esto Pues si cogemos un palito Claro que sí Vale, pues ya sé Lo que voy a hacer con el palito Supongo que... Supongo que podría ir para arriba Pero no creo que... Si iría de algo O sea, habrá algo Pero... No sé No me cunde La verdad no me cunde Vale, hay más cositas ahí atrás Vamos a cogerlo ese primero Mirad dónde No te preocupes, amigo Que no pasa nada Que le pego un castaña Y ya está Suelta, suelta 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 Eh, algo Eso es que lo vamos a coger ¿Cómo se suelta? No me deja soltarlo, tío Ah, el de derecho Vale Una perrita Pues para mí una perrita La verdad es que el juego está Muy, muy interesante Y el... No sé Sobre todo el tema de No saber qué es lo que pasa exactamente Me mola mucho a mí La intriga La curiosidad y tal Me... Vale, ya tiene casco, ¿verdad? Vale, no Aquí no hay más rata Ven aquí, amigo Ponlo ¿Eso qué es? ¿Qué estoy mirando exactamente? Vale Eh... No, no puedo hablar a eso, ¿no? Hola Ay, no me lo creo De todos lindadísimos, tío No puedo quitar eso, no Pues ya he muerto Corre, mijitos Corre Venga Hasta para acá Puto suelo, amicia Toma, puto suelo Nada, pese a que lo podía matar Pero sí Parece ser que aunque tenga el casco Y la cara Bueno, la cara al descubierto Pues No puedo hacer nada Cruz del campo de batalla Que sí Vale, tal vez puedo llegar Si voy sola Pero ¿por dónde quiere que vaya? Ah, vale Ah, la he liado No, encima no puedo correr Porque este personaje es absurdo Aquí va Dios mío Sí, ese camisa ha muerto Dios Venga, que sí Quedarse aquí Joder, macho Venga, otra vez Madre mía ¿Qué esto es, eh? Madre mía Joder, macho Venga, vamos aquí despacito Tranquilamente Quedarse aquí, amigo Tírala, amigo A tope Vale Vale ¿Puedo correr? No ¿Dónde he ido? Por aquí Vale, vale Ahora sí, amigos ¿Dónde estáis? Venga, sale Amigo, ven aquí Vale Vamos aquí con todas ratitas ¿Queréis jugar con vuestros amigos? No, amigos, no Pues será por aquí Sí Ah, mira Aquí puedo ponerlo Perfecto Perfectamente colocada Perfecto Pues Hugo Arriba Lucas Más de lo mismo Vale Acabo de verlo Tengo que coger las incendiarias Ah, ¿no tengo incendiarias? Si no tengo incendiarias ¿Cómo cojones voy a encender eso? Vale Si no tengo los palos O sea, si no tengo para fabricar esto ¿Qué me hace falta? Material insuficiente ¿Pero dónde carajo cojo eso ahora? Porque esto no puedo Porque son piedras ¿Puedo coger esto? Ah, vale, vale, vale Ya sé Vale ¿Puedo subir con esto? No puedo, tío ¿Y qué hago entonces? Voy a buscar Si, toque a buscar Aquí Sí Voy a buscar los materiales para hacerlo ¿Qué más cosas hay por aquí? Bueno, la verdad Teniendo en cuenta Que este no se apaga Esta está perfecta, la verdad Joder No me acordaba Ya todo esto Vale, aquellos siguen allí Pues Voy a ver Si tengo ya los materiales Pero no creo Sinceramente No creo A ver No, me falta algo No Pues necesito ayuda, gente ¿Qué podría hacer? Ah, ya lo sé Vale No hacía falta el fuego Ven aquí, amigo Acabo de verlo Hostia, como suena Además la musiquilla que le pone Vale, hay alguien atrapado Que esto hay, eh Ah, mira Hostia, vamos a traer Hostia Hostia, claro Claro Van a ir hacia el Eso lo van a comer Qué pena, tío A ver, eso va a coger otra Qué pena, tío Ya Me han dicho en plan Lo siento, pero Pues es lo que hay, amigo Sí No nos queda todo Que seguir sin ella Vale, tenemos aquí un soldado Según he visto Ah, no, está más adelante Vale Está guapo Joder, este me mola, tío O sea, este ambiente Es bloqueando el camino Es bloqueando el camino No veo ningún otro camino Oh, damn No tenemos una decisión Tengo que tomarme por sorpresa Aquí Tengo esto Oh, ¿esto qué es? Uh ¿Qué los mezclas? Tabulador Ah, vale Acaba de aparecer Vale Pobre Mac Basta eso Elimina en silencio a un enemigo A ver Eh, sume un duerme A los enemigos Para siempre Acércate con discreción Al enemigo Para la espalda Y pulsa E Cuando aparezca El icono Para pulsarlo Ah, durante un tiempo Vale Es que ha dicho Que lo dormía Para siempre Cuando se lo mata ¿Sabes? Si todavía te quedas Sumo en el inventario Cuando te atrapan El enemigo Puedes usarlo Como último recurso Para escapar de la muerte Pero ten cuidado Ya que es muy difícil De fabricar Y puede penalizar Tus futuras mejoras ¿Y la torcha? ¿No hay la torcha aquí o qué? Ah, amigo, vale Eh, guard de un levioso Ah, mira Me han dado ahí Qué bonito Me han dado esto ¡Fuera, ratas! Esta parece un poco distinta Eh, no Exactamente igual Solo que esta está cargada ¿Qué quería hacer, dice? ¿Esto qué es? Acabamos esto Para tope Eh Oh Vale, ya entiendo Vale, amigo Dale otra vez Que estaba aquí Explicando aquí Al amigo Lo que hace Lucas Lucas Dale esto No he entendido Digo, no sé Qué estás haciendo exactamente Lucas ¿Me estás mirando? Ok, vente para acá, hombre Venga Ahora sí Vale Lo que va haciendo es eso Tensarlo Pero como tiene muy poca fuerza Pues no se levanta Hasta llegar allí Lo que va haciendo Es tensar la cuerda Vale Y ahora lo suelta ¡Corre, amigo! Perfecto Tranquilo, hombre ¡Hostias! Las ratas No, no puede ¿Esto qué es? Alcohol Vale ¿Y ahora? Vale, tiene que ir a... Ah, vale Ya entiendo Vale, vale Lo siento Lo siento Amigo Ahora sí, amigo Ahora sí Ah, por él Hazlo, amigo Bueno Ahí está Grande, hubo Grande Vale, le he dicho ya aquí al compi Que vuelva a hacerlo Vamos No me vais a comer Ratones Y ahora Vale Ahora sí Encendemos esto Vale Pues sigamos adelante Está guapo Mira la torre Está salido Tú como está caída Let's go Vale, más cositicas Mira, esto es... Ya estamos aquí en el fuerte Tú Vamos todo esto Ahí, ahí Uy, eso significa Que vamos a tener que hacer Algo exactamente Nada No hay mucho más que hacer Perfecto Solo me deja hacerlo Si está en blanco, ¿vale? A ver, está eso ahí Nada, no preocuparse Dios, cómo corren las ratas Tú ¡Holy shit! Pues Vamos a tener que soltar esto ¿Cómo se rompe esto? Ah, no No me deja hacer nada Ah, vale Porque tengo que hacer el net Eh, pedrita para mí Que si es buena idea Hombre, Lucas Corre ya, cojones Hostias Vale, me asusta ese Vale, aquí esto puedo encenderlo Pero realmente ¿Para qué quiero encender esto? Debo hacerlo de otra manera ¿Vale? Vale Amigo Por los palitos Ahora entiendo Hostias Qué susto Eh No, 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 no Espérate Tira esto para aquí Estamos debajo de esto Vale, tenemos que primero matar a Kerr Porque si no ¿Qué va a pasar cuando lleguemos allí? Bye Ahora sí, cogemos el palito ¿Podemos coger esto de aquí? Sí, perfecto Y ahora sí Y ahora sí ¿Y eso para qué? Bueno, más tiros Sí, más tiros Otra vez El puto suelo El palo este Venga Tengo aquí Vale, entiendo Vale, entiendo Para crear ahí esa iluminación extra Con la mitad esta Vale Ahora sí Vale, es que si no No hubiéramos llegado Muy cierto Pues menos mal que lo he visto O me ha hecho mirar Si no Ay, Dios mío Mira la balista, tú La balista lo que hace es tirar una flecha tan grande Que en este caso la balista puede ser Como estáis viendo en este caso Para tirar torres de asedio ¿Vale? Porque tú le enchufas Luego tiras de ahí Y pues eso Venga, amigo Tira es como una ballista Pero gigante Vale, la balista Ay, madre mía Hugo, ¿qué te pasa, amigo? Sí, exactamente Vale Está muy guapo Hecho todo esto, ¿eh? O sea, todos los cadáveres y tal Mola mucho, tío Todos los cuerpos Vale, vale Aunque vayamos así Yo creo que está bien, ¿no? A ver Miran para atrás ¡Hostias! A ver, la verdad, tonto Nah Nah Está luego, amigos Bueno, vamos a ir iniciando, creo, ¿no? Vamos a ir iniciando tranquilamente Iniciamos Y no ha pasado nada Era poco absurdo, la verdad Así que no es el plan Si me veo uno, vale Pero ahora que me vengan todos Solo con que nos venga Un pavo de estos Ah, vale, joder Es que antes han tardado mucho más La animación, ¿sabes? Ahora sí ¿Cuándo va ese? Ah, vale No, tío La he liado Sí, tonto No tenía que haber hecho eso Muchas veces me confundo Con el botón de De tirar con la onda Es que la onda hace ruido O tirar simplemente Un objeto ¿Vas a tener este? ¿No puedo fabricar este? No Qué pena, tío Far, far, well Of Moline Qué, pero, pero Tiro eso para que te haga ruido Escuchas ese ruido Hacia una dirección Y te volteas Para mirar a mí O sea, te das la vuelta No tiene sentido, la verdad No, no, no No tiene sentido Vale Pues tengo que esperar A ver qué es lo que hace El último soldado Vale Y a ver Explico Creo que estamos En Francia Aunque En este caso Francia estaba en guerra O según parece Está en guerra Con Inglaterra, ¿vale? Más que nada Porque estoy viendo Los uniformes Y creo que son Los típicos Uniformes bretones Vale, breton De Francia, vaya Vale Esto es de aquí ¿Se lo tiro justo Detrás suya? Esperemos que me mire Hacia aquí ¿No? A ver Vale Bien, grande Crack Lo he dicho Es que estaba viendo Los uniformes Y me parecían bretones Sinceramente Y además Por lo que hemos leído Si os dais cuenta El El molino se llamaba No sé Era un nombre raro Pero era un nombre Francés Vale Mira, sí Son franceses Vale O sea, el típico La flor de Delice O loto No, loto no Delice creo que es Esa flor así En forma de pica Vale Esto supongo que eran Los ingleses Los de rojo Y los azules Son los franceses Ah, pues mira No tienen que hacer nada Pesad que sí Hay paruchos por aquí Sigámoslos Por la verdad que sí A ver Puto suelo, niña Toma Puto suelo